Música Estaban en el estrado cuando llegan su pilote Estaban en el estrado cuando llegan su pilote Pidiéndole su paparro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero, le dijo a su compañero ¿Y qué le dijo compadre? ¿Saben qué le dijo? Ahora vamos a respirar compadre, respiramos profundo y decimos Hoy se casó Juan Tlacuate Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la ropa rosa, la boda la celebraba Allá por la ropa rosa Como no los invitaron, varios estaban buenos Como no los invitaron, varios estaban buenos Debajo de un patiosito, estaban los corren caminos Arriba de una pelota, estaban unas huirotas Estaban unas huirotas, echándose unas grandotas ¿Y qué le dijo compadre? Hoy se casó en huir la coche Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá por la ropa rosa La boda la celebraba Allá por la ropa rosa Ahora se traba para allá en el llano ¡A la ropa rosa, la coche compadre!